Fue un domingo extraño, elecciones primarias y la gran final de la Copa Confederaciones entre Chile y Alemania. Antes del partido, todo bien, votantes y vocales cumplían con su deber cívico, felices y confiados en el triunfo de la selección sobre los germanos. Primero, dar mi opinión ahí adentro, ¿cierto? Que yo para mí es muy relevante y después ir a tirar y prender el asado, prender el foguito y tirar la carne a la barrilla y a ganar, si o si, por seguro. ¿Cómo espera que espera el partido? Acá entretenido con los votantes y los vocales y los compañeros de otras mesas. ¿Distinto? Sí, va a ser entretenido. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí, se pueden hacer las dos cosas. Estamos ya todos preparados en la casa. ¿Por qué las elecciones? ¿Por qué venían a votar en las primarias? Porque mucha gente no está ni ahí. Porque es un deber cívico, hay que empezar a hacer cambios dentro de nuestra organización, entonces hay que comenzar por nosotros. Incluso algunos se les arreglaron como pudieron para ver el partido en los locales de votación. Los vocales ya se adelantaron y trajeron su data, computador y estamos listos para el partido. Y obviamente que hay que venir con la camiseta. Trajimos televisión. Muy preparada. Tenemos cosas para comer, tele. Lista. Nos falta el asado. Pero en el minuto 19, un grueso error de Marcelo Díaz sepultó las ilusiones de todo un país. Claramente, hoy la marraqueta no estuvo para nada crujiente y pasadas las penas, iquiqueños y extranjeros hacen un balance de la triste derrota de La Roja en tierras rusas. Hubieron varios errores. El caso de Sánchez, ustedes mejor lo vieron, que estuvo a un metro de meter el gol y se fue con la pelota hasta el córner, ¿cierto? Me da la impresión a mí, como ahora yo creo que se va al mismo equipo que está Vidal, que estaba comprado. Toda esa gente estaba comprado. Di una parte, la verdad que para mí era para tener, no era para el cardíaco. ¿Lo pudo verlo? No pudo verlo. Me fui a limpiar el auto. Tristeza. Tristeza porque lo lucharon, lo trabajaron, le dieron para acá, por allá, pero no, tuvieron mala suerte. La mala suerte del gol. Una final que al parecer no dolió mucho, pero que dejó a los chilenos con ganas de ver qué sucederá con la selección de cara a las clasificatorias y al Mundial de Rusia 2018. ¡Gracias!